¡Hola chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con esta serie. Claro que sí, estoy muy emocionado porque el día de hoy hay gimnasio. Espero que ya se haya arreglado lo del audio, me parece que el del episodio pasado tenía el micrófono muy muy lejos. O bueno, no tanto realmente, pero se escuchaba raro. El caso es que esperemos ya se haya arreglado, ya hice un par de pruebas de sonido, espero que todo esté bien. Así que, si bien pues no estoy gritando todo el tiempo, tendría que por lo menos escucharse mejor. De por sí, uno no puede competir contra tremenda música. Hemos leveleado, claro que sí, tenemos a Rod a nivel 26, a Lalo al cuadrado a nivel 25. Es el único que está más bajo de todos, realmente creo que no hay tanto problema de ello porque pues ahí va ganando experiencia de poco en poco. Alfred a nivel 26, Yamil a nivel 26, Gabriel y Tono a nivel 26. El episodio pasado evolucionó y eso está bastante bastante interesante. Tiene una habilidad buena y eso me da gusto. Yo creo que podemos ir haciendo cosas bastante interesantes con Toño, bueno que no se llama Tono, pero sí, ya saben a lo que me refiero. El caso, vamos a esperar a que se haga un gimnasio tranquilo. Hoy creo que podemos capturar un nuevo Pokémon y hay cosas bastante interesantes a poder hacer en el episodio de hoy. El siguiente gimnasio, si no estoy mal, está a nivel 31, entonces vamos bien. No los levele directamente a nivel 27 porque creí que no era tan necesario, espero no arrepentirme de esa situación. O sea, vamos a un nivel relativamente neutro y además se vienen combates bastante fuertes, bastante interesantes más adelante. Entonces eso también hay que estar preparados por cualquier situación. En el día de ayer también subimos un short, un short bastante, no es cierto, antier. Porque ya no sabes en qué día vivo. Bueno, todos los días estamos subiendo shorts, no, no, no todos los días. A ver, hoy es, ajá, sí, ayer subimos short. Un short bastante épico de Odiseo, una canción muy muy buena. La verdad es que le metí mucho trabajo a ese guión. Bueno, a todos los guiones normalmente le trato de meter mucho cariño y muchas cosas especiales. Pero creo que quedó bastante bien, espero que sí. Y el de Hollow Knight con Pokémon también creo que quedó bastante bien. Vamos a enfrentarnos a Camila. Bueno, he visto, eso ya es otra historia. He visto aparte de la comparación ahorita que estoy jugando medianamente Pokémon Escarlata. Y me resulta muy interesante las pruebas de, este, antes de enfrentar el gimnasio. No sé, como que algo no me termina de agradar. A lo mejor yo estoy muy, este, muy, muy grande ya para jugar estas cosas. O no sé, no me adapto a los tiempos modernos. Pero no sé, como que se me hizo raro. Voy al primer gimnasio, entonces eso puede que tenga relación, tenga que ver con relación con otras cosas. Incluso las de Galar se me hicieron más interesantes y eso que nada más fue dos, creo. Pero eso estaba para otro día. Hoy lo que nos atañe es este gimnasio. ¿No te has marado con la velocidad? ¿No? Pues ahora sí te vas a marear con la rapidez de mis Pokémon. ¡Vamos allá, peor, peor! Cuánto le vayas, cuánto le vayas. Esperemos que todo salga bien. Wayne, en inglés se llama Wayne. Ahí sí desconozco, la neta. Se las debo. Este, prepárate para Wayne. Seguro no tiene otro. Creo que se llama, este... Camila, Macargo, Macargo en la Kona, maldita sea. Hace mucho calor medianamente. Y eso que soy un lugar donde hace frío. ¿Qué? A ver. Vamos a cambiar, evidentemente. Vamos a poner a nuestro querido... ¿Yamil? A ver qué tiene ese... Ese Macargo, ¿eh? Se ve... Se ve cerdo. Se ve que vamos a tener un par de problemas. Esperemos que no. Es por cuatro. Fortaleza. Ok. Empezamos bien. Macargo. Sería importante saber qué puede tener porque nosotros tenemos un Slugman que evolucionará a Macargo más adelante. Esperamos que sea así. Y yo creo que una burbuja de Yamil lo tiene que mandar a su casa. Es correcto. Muy bien. Es que es una debilidad por cuatro. Es muy fuerte. Doscientos sesenta y quinientos cuarenta y uno. Muy bien. Duison. Du... Du... ¿Quién es ese? ¿Eh? No sé quién sea. Es la primera vez que escucho, creo, ese nombre. O a ver... ¿Es Psíquico? ¿Doucion? ¿Quién es Doucion? Ah, ok. Sí, sí, sí. Evoluciona en Reniklus, ¿no? Creo. Este... ¿Onda Voltio? Es su Pokémon fuerte, ok. Es Psíquico. ¿Quién tenemos que pueda darle... Darle batalla a pantalla? Darle batalla de luz, ok. Se va a proteger, este... De ataques especiales. Ajá, exactamente. ¿Tu equipa Pokémon brilla con luz propia? Es correcto. ¿Tenemos a alguien tal cual? Ah, sí. Vamos con Lalo. Te saca dos niveles, pero espero que... No haya mayor problema. No creo que tenga algo muy, muy fuerte para... Mandarlo a su casa. ¿Nerviosismo? Ok. Ajá. ¿Y psíquico carga? No me debe de él. No me debe de él. Es el Pokémon... ¡Que mejor le va! ¡Ja, ja, ja! ¿No va a ver? Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que el... El... La picadura... Para empezar no va a ser más rápido. Y... Y la picadura no lo va a debilitar. Vamos con Toño. Con el terror del inglés y con Hargan. Tendría... Tendría que ir bastante bien, ¿no? Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. ¡No! ¡Wey! ¡Acabas de llegar! ¡Ay! Este juego me quiere mucho. Este juego me quiere mucho. ¡Nunca puedo tener 6 Pokémon! ¡Nunca! A ver... Este... Picotazo. ¡Wey! Tenía muy buenos ataques. Tenía muy buenos ataques. No, puede ser. Y tiene recuperación. ¡Qué horrible! Y no quiero meter al gloom porque... Este... Porque sé que... El psíquico... ¡Ay! Ese lo va a debilitar. Psicocarga. A ver... ¿De cuándo cada psicocarga quita tanto? ¡Wey! ¡Ya! ¡Ya! A ver... ¿Quién puede aguantar la psicocarga? ¿Cómo vamos a tener pensas? ¡Wey! Que me quite tanto está muy cañón. Y que le haya... Que le haya hecho crítico a mi pobre este Toño. Está horrible. 44. 44. 34. 39. 44. 50. Ah... No, pues todos están amulados. ¿Cómo quita tanto, güey? ¿Cómo quita tanto? Que alguien me explique, por favor. Voy a volver a hacer pantalla de luz muy seguramente. No lo dudo. No lo dudo. Es que no quiero meter a este... Como se llama psicocarga. Aguántalo, 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 aguántalo. ¡Ay, güey! Si no soy más rápido, olvídate de ser más rápido, ¿eh? Que le haga... ¡No! Este juego es muy difícil. Es muy, muy difícil en este juego de Pokémon negro. Somnífero. Gracias. Gracias. Güey, me preocupa mucho que se vaya a despertar en cualquier momento y este... y acabe con mis Pokémon. Así de fácil. Megagotar. No le va a quitar mucho, creo. Voy a ver si el ácido lo quita por aquí. A ver, vamos a ver dónde le quita. A ver, ácido. Le quita un poquito más. No realmente... mucho. A ver. Megagotar. Megagotar no me sirve ahorita porque pues está mimido. A ver. ¡Ay, güey! Gracias. Gracias. Olvídalo, sí me sirve mucho. 137. Güey, acabo de perder dos Pokémon muy, muy importantes. Cuchillada. Este... Este es normal, ¿no? Onda, trueno, chirrido, electrotela. No, no tiene caso. Ajá. Quieres un super 1, este, conservar y este, no prender. Uy, a ver. ¿Qué Pokémon le queda? Likiniki. Eh... Continuamos con Alfred. Prefiero... ¿Mantener a Alfred ahorita? Una victoria, ¿no? Eh... Ok, sí, sí, sí. Este, es... Somnífero. Güey. ¡Ay, maldita sea! ¿Qué me... ¿Qué me anuló? No, no alcanzé a leer. A ver, ¿qué le hace? Está dormido como un tronco. Prefiero tener, este... A Alfred bien vivito y coleando. Que... No sé, que me pase algo. Digo, acabo de perder dos Pokémon muy, muy clave. Eso es un hecho. Y a lo mejor puede haber solventado lo de Kupa. Pero... Es que, güey, es muy fuerte lo que me tiene el juego. ¡Vuelve crítico, por lo menos! A ver, ¿me voy a botar? Ah, no puedo usar nada. Ese sí es lo mejor. Este... Se va a despertar, ¿verdad? Ok. Hazle otro crítico. Hazle otro crítico, por favor. Es lo que yo te pido. Yo sé que te pido mucho, pero... Hazle un crítico. Bueno. Este... Ya podemos usar este, ¿verdad? Anulación. ¿Y qué me va a anular? Otra vez no lo leí. Creo que... No sé. Estoy muy desconcentrado. Voy a usar el, este... El hiperpoción, si es correctísimo. Ya me lo esperaba. ¿Cuántas vidas tenemos exactamente? ¿Cinco? ¿Cinco actualmente, según yo? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día saldrá Silkson? Esa es mi pregunta. ¿Algún día tendríamos un capítulo tranquilo? Bueno, habíamos tenido capítulos tranquilos y... No estaba listo para lo que se venía. Sí, tenemos cinco vidas actualmente. Eh... Es que podría sacar a Rod. Pero... Eh... Megagotar, megagotar... No, no importa que me hagan el combate más largo. Vamos a ir, este... Con el megagotar de poco a poco. Y... Dormirlo lo que tenga que ser necesario. No importa. He despertado un subpisotón. No me debe de... No me debe de... Uy, uy, gracias. Me hace la anulación otra vez. Mientras yo siga recuperando peso, yo... Feliz de la vida, eh. Gracias. Sublífero. Anulación. ¿Qué me va a anular? Megagotar, maldita sea. ¡Ay, ay, ay! ¡Nah! Ese atón otra vez. Si me hace un crítico, yo estoy... Pero sí... En el purgatorio, prácticamente. Vamos con Rod. Y que haga, este... Patada baja. Que no se despierte. No te despiertes. Gracias, 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 gracias. Patada baja. Y... Otra patada baja. Está dormido, sigue dormido. Muy bien, ya está. Está hecho, está hecho el combate. ¡Way! ¡Dos Pokémon de... De una, eh! Madre santa. Madre santa. Bueno. 324, 324 y 648. Pensaba hacerte sudar la gota gorda. Pero has sido tú quien me ha dicho... ¡Sí! ¡Sí! Sobre todo. Estás viendo la situación. No acabas de verlo. ¡Increíble! Hasta ha entrevistado completamente mi estilo de lucha. Yo veo que has entrenado mucho. Me has sorprendido enormemente. Toma. Te doy esto. ¡Dame dos vidas, por favor! ¡Es la única vida, maldita sea! ¡Qué horrible! ¡Qué fea situación! Pero... Es la... Es la región más difícil prácticamente, creo. Creo yo. Medalla Voltio de Camila. Con la medalla Voltio. ¡Ya tienes cuatro medallas! Todos los Pokémon de nivel 50 o inferior te obedecerán sin rechistar. Además, te entrego mi... Mi... Sí. Mi movimiento preferido. Úsalo tú también. Es este... Voltio Cambio, ¿no? Triple patada, ok. Ajá. Después de atacar con Voltio Cambio, quien lo usa cambiará rápidamente... De puesto con su Pokémon, que no está compartiendo. Sería muy bueno tener Voltio Cambio. Sin embargo, cuando no haya más Pokémon, te quedarás donde... Se quedará donde está. Oye, ¿te diriges a Ciudad Fallensa? Sí, donde tienen el mejor soundtrack. Lo digo porque allí también hay un gimnasio Pokémon. Bueno, seguro que no puedes ir. Aunque... Ahora que lo pienso, tienes que ir. Así que haré que te dejen cruzar. Te estaré esperando en la ruta 5. Ahí podemos capturar un Pokémon. Eso nos va a venir bien. No, no sé. Tenemos un Pokémon en el PC, ¿no? Creo. Pero dije que no era... No era muy de mi agrado. Voy a ver a quién tenemos. No podemos hacer un equipo de 6 en condiciones. Porque se me petatean todos. Es muy, muy horrible. O sea, es que... Ni teniendo la... Este... El agua fresca... Podía salvarlo. De un crítico... Poco podía ser. Y el Lomfesan creo yo... Que hubiera sido muy, muy bueno para este... Bueno, tranquilo. Hubiera sido muy bueno para defenderme de este... ¿Cómo se llama? De todo lo que me estaba lanzando. Tenía la nula... Digo, la detección. Tenía buenos ataques. Tenía recuperación. Bueno. Respiro. Era un buen Pokémon. Una lástima que se nos haya ido. Tranquil. Diría el meme. El pendejo no dura nada, pero... No ando muy... Este... A ver. Es que no podemos... No podemos mover. Continuar a hacer emociones. No. No. Ah. Continuar. No. Es que a veces el juego se mueve muy rápido. Ah, tenemos al... Bueno, vamos a meterlo por cualquier situación. También es volador y... Pues también nos puede venir bien. Igual hubiera... Resistido más el este... Los golpes de... Del este... Del Pokémon que no me acuerdo cómo se llama. Sí, cúrame, enfermera Joy, por favor. Cúrame que acabo de... De perder dos Pokémon. El Pokémon. Wey, qué horrible. Yo espero que me salga un Pokémon en condiciones. Que sea bueno, agradable y este... Y todo bien. Podríamos tener un Dragon Aide. No, sería Dratini todavía. Bueno, podríamos tener un mejor Pokémon. Ojo que se viene... Se viene un temazo y un momento muy interesante de Pokémon. Voy a emprender un viaje sin rumbo en el tren. Si cojo la estación radial... El tren va a ir... Así. Aquí tenemos el evento de... Este... De Bel, ¿no? ¡Ah, Roy! ¿Te llama la atención el musical? Pues venga, ven conmigo, ¿ok? Bueno, no me llama la atención el musical. Ah, esto es muy tardado, wey. Oye, ¿verdad que mola? Pero creo que es necesario. Hola, chavalería. ¿Cómo están? Encantado de conocerlos. Soy el director musical. Espero que les guste. No sé por qué, pero me dan buenas vibras. Así que puedes poner complementos de vos. Para sus Pokémon para vestirlos. ¿Por qué no lo prueban? Mira. Este es el... Nezer. Ahí va de regalo. ¿Qué es Nezer? Ahí sí. Nos dieron un Smoking, ¿no? Bueno, nos van a dar un Smoking. Creo. ¿Sí es en esta? Ok, no sé qué es Nezer, pero bueno. En Nezer están los complementos para vestir a sus Pokémon. Primero tienen que elegir al Pokémon que quieran caracterizar. Vamos con el chileno. Airwatch. Antierhochile. Y sin más dilación, vamos a vestir a nuestros Pokémon. Ok. Chale, necesitamos el táctil. Aquí van a ver que soy un fraude. Vamos a ponerle una falda. No. Ah, no le quedó una falda. Qué tontería. Igual y un mollo para que se vea, este... Como los jóvenes, como los jóvenes dicen. Y... No sé de moda. O sea, me he visto horrible. Y una corbata para que se vea. No, porque no tiene cuello. Es una discriminación. Sí, así se ve bonito, ya. Ah, bueno. Gracias, Telcel. Gracias por patrocin. Patrocínanos, Telcel, por favor. Vaya, vaya. Menuda coordinación que tienen ustedes dos. Es algo totalmente arrebatador. Quien quiera vestir a sus Pokémon puede participar en el musical. Así que venga, tú también tienes que participar. En la recepción te resolverán cualquier duda que tengas del musical. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos en el escenario. No tengo ganas de hacer eso. Y ahora, ¿qué hago? El musical es espectacular. Pero hay muchos sitios que también me llaman la atención. Ya está. Ya he decidido. Pero bueno, primero voy a hacer algo de turismo. Por Ciudad Mayólica. Nos vemos, Roy. Eso lo leí horrible. Ya lo estaba leyendo mejor. Ok, gracias. Pensé que tenemos que hacer eso. Lo de la... Ah, esto es lo que digo. Lo de la película es lo que más... Ese soundtrack es muy bueno. Yo lo ocupé en un video. En el video de fin de año. Es buenísimo. Me encanta, me encanta. Eso es una de mis melodías favoritas de este juego. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Por fin te encuentro. He venido a llevarte de vuelta a casa. Tu madre me ha contado todo lo que ha ocurrido durante el viaje. ¿No crees que ya es suficiente? No. Nada de eso. ¿No ves que estoy viajando con Roy y los Pokémon? Ni hablar. A mí los demás me dan igual. Y no contestes a tu padre. Pues, si a ti te da igual... Los demás... A mí también. Ya soy mayor. Ya soy mayor para decidir lo que quiero. Jovencita. Debes continuar con tu viaje. Bueno, eso lo dice Camila, ¿no? Sí. Pero... ¿Se puede saber quién eres? Esto es una conversación entre padre e hija. Me llamo Camila. Soy modelo y la dira de gimnasio de esta ciudad. En el mundo hay gente para todo. Y por supuesto, también hay gente que no piensa como tú y como yo. Lógicamente, no se puede evitar algunas veces que haya ciertos roces. Eso es. Muy bien dicho. Es precisamente lo que me preocupa. Sin embargo, nos empeñamos en repetir nuestros errores en lugar de intentar conocer mejor al prójimo. Los entrenadores nunca están solos, ya que los Pokémon siempre están a su lado. No solo son una preciosidad, sino que también pueden contar con aquello siempre. También pueden contar con ellos para lo que necesiten. Por favor. Sé que te preocupas mucho por mí, papá. Lo sé. Y no se me olvida. Pero quiero que sepas que también hay gente buena en el mundo. Y que gracias a los Pokémon, ahora soy más fuerte. Ya veo. Que quieras seguir con tu viaje es algo egoísta de tu parte. Pero también es algo que yo... Pero también lo es que yo lo quiero impedir. Se mire por donde se mire. Yo soy el que está comportándose como un niño. Me he dado cuenta... Me he dado cuenta de que lo que ha dicho la líder es verdad. Bel, tienes razón. Deberías hacer lo que quieras. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Espero de todo corazón que te vaya muy bien en tu aventura. Roy, cuida de Bel. Cuento contigo. Se preocupa por su niña. Bueno, también era... Sí, sí, se vio muy impositor, pero sí, le dio una lección. Papá, cuando sepa lo que quiero hacer con mi vida, volveré a casa. Seguro que tu padre también fue un entrenador Pokémon y salió de aventura. Pobrecito, tiene que ser duro ser padre. Quizás me he metido donde no me llaman, ¿no? El caso es como... Vi que estaba en apuros, decidí intervenir. Si me disculpas, Roy, te estaré esperando en la ruta 5. Bueno, momento bastante emotivo. Es que les digo que la historia de Pokémon blanco y negro es muy muy buena. ¡Qué guay! Me encantaría convertirme en alguien tan genial como Camila. ¡Oh! Me pregunto cómo podría conseguirlo. Pero primero tengo que averiguar qué es lo que quiero hacer. Bueno, nos vemos, Roy. Es que qué temón, qué temón, señores. Y qué momento, ¿eh? Qué momento. No recordaba que fuera en este momento donde activaban esos ultrajuros. ¡Buenísimo! A ver. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Alto ahí, Roy! Ahora que los dos tenemos la medalla volteo. Quiero comprobar quién es más fuerte. ¡Wey! Tengo cuatro Pokémon. Estás viendo. Y no le cambié el repartir experiencia. ¡Margaret! ¡Quítate de aquí, Cheren! ¿Por qué siempre tienes Pokémon legendario? A ver. Espero que no tengas... ¡Pantage! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin! Algo muy bien regular. Y nada más por allá. ¡Albert! ¡Albert y Bomba! ¡Hácito! Y... Todo lo que sea menos que me acabe con mis Pokémon. Drenadoras, gracias. ¡Gracias! ¡Qué buena jugada he hecho! ¡Hácito! Me ha estado lloviendo bien que no me ha impedido grabar medianamente. ¡Pero! Bien, aquí estamos grabando. ¡Mucho calor! Lo estoy grabando. Es muy eficaz. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡104! También estamos poniendo Tunic. Vean, la serie de Tunic está muy, muy buena. ¡Bagmar! ¡Bagmar! Este... ¡Yamil! Nuestro Starter. Bueno, no Starter. Pero sí Starter. Para eso ha llegado Yamil al equipo, señores. Para sacar las papas. Para apagar incendios. Ser el bombero del equipo. Claro que sí. Nunca mejor dicho. Rayo confuso. ¡No, güey! ¡No! No te confundas. Tú eres buenísimo, Yamil. A ver, a ver, a ver. Está confuso. ¡Gracias, gracias! ¡Qué buenísimo eres! ¿Más de la mitad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! 275 de experiencia y 265. Galvántula. Este... Es la evolución del halo al cuadrado. ¡Bicho! Aquí el chileno vendría muy bien. Pero... No contamos con él. Voy a atacar a Alfred porque si lo enfrenta, este... Primplug. Me va a hacer un ataque eléctrico y me va a mandar a mi casa. Sí, sí, es correcto. ¿A qué nivel evoluciona Galvántula? Bueno, yo te quedé Galvántula. Picadura. No me DVD. No me DVD. No me DVD. No, 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 no. Gracias, gracias. Ya veo. Así que has elegido usar ese movimiento. Así es. Hijo Tarugo. Le quedan dos Pokémon. ¿Somnífero? Siento que voy a terminar usando... Gracias. Según yo tiene la habilidad de... De lo de las vallas también este Galvántula. Espero que así sea. Ha sido... Y es que este güey tiene vallas y eso es lo que duro usted. Está dormido. Que se mantenga dormido y que le hagan crítico a nuestro querido Albrecht. Ok, se mantuvo dormido. ¿Cuál es su último Pokémon? Dime que es este... Caterpie. Caterpie, yo voy a ser feliz. 546 de experiencia. 546 de experiencia. Y eso es el nivel 27. Muy bien, gracias, gracias. Y también este... La no es el nivel 16. Wishcash. 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 ¿Quién es Wishcash? ¿Quién es? Según yo es agua, ¿no? A ver... A ver... A ver... Wishcash. Sí, 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 sí. Creo ser más rápido. Creo ser más rápido. Que no me haga... Anticipación. Ok, se ha estremecido. Que no me haga un ataque tipo tierra y todos no vamos a estar contentos. ¡No! ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! El Bombafango muy seguramente me iba a dejar o en rojo o si me iba a dar un PS, güey, un PS Bueno, ya, estamos mucho mejor Te siento que no he terminado aún, es correcto, es correcto, Shere A ver, de 71 a... Sí me hubiera mandado a mi casa ¡Ay, güey! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Este bloque está muy tenso A ver, se ha debilitado, sí, gracias, ya, 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 ya En el 2021 le vas a dar el videovisual ahorita, pero no me importa Tan fuerte como siempre ¡Sí! Gracias por no tener un legendario ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Porque yo soy mucho mejor Lo que son tanto amigos como rivales ¡Perfecto! Una sana competencia los hará mejor Bueno, los hará mejorar ¡Venga, vamos! Ahí está el campeón, ¿no? Anda, pero sí es Camila Mereza cumbia Adoro los festivales La alegría da vida a uno ¿Y esta? Es Mirto, el campeón de Teselia ¿Campeón? ¿Y qué tal dices hacer un campeón aquí perdiendo... Perdiendo, este... La mitad del día? No puedo creer que lo... No puedo creer lo que oigo Vaya niño más descarado Me presentaré Soy Mirto, campeón de la liga de Teselia Y por cierto No estoy perdiendo No estoy perdido Estoy de viaje Conozco hasta el último rincón de Teselia Como la palma de mi mano Yo me llamo Cheren Y yo soy de Puebla Arcilla ¿Mi objetivo? Mi objetivo como entrenador Es convertirme en campeón Mmm... Sí, magnífico Es magnífico viajar con un nuevo objetivo tan claro Y dime ¿Qué piensas hacer una vez te hayas hecho con el título de campeón? ¿Cómo? ¿Se puede aspirar a algo más que ser fuerte? En eso consiste ser campeón, ¿no? Ser el entrenador más fuerte Mmm... Ser el más fuerte Ser el más fuerte ¿Eh? Creo que es bueno que sea... ¿Crees que es bueno que sea tu única meta? Y que aconseja que no estoy poniendo duda a tu buen juicio Yo he llegado a la conclusión de que también es fundamental que la gente refuerce la amistad con los Pokémon Puedo que la entiendas mejor si combates contra ellos dos ¿Por qué no libran un combate en parejas? Eh, ustedes dos Vengan aquí un momento, por favor De acuerdo Pero antes Sí, ya sabía que me iban a currar a los Pokémon Pero güey Güey Ok,ce... A la función ¿Qué retiro? Sí Onda volteó al Vaporeon Y este... Y que... Nuestro querido amigo Panseche se encargue de ese huevo Ok, es muy eficaz Mordisco, gracias Sí, tú, tú, este, buenísimo Tú encárgate de él y yo me encargo del Del vapor Lo bueno es que le está haciendo refuerzo Pero no haciéndolo preocupando chacapacinas de aquí Uno siempre quiere Que los episodios duran poco y Los actores de la vida hacen que sea más largo Todo esto, ok, Valle Sidra Bomba Germen, no, Cheren No, no, gracias Contador, gracias Tú haces, este, lo que tengas que hacer Yo me encargo de ese Vaporeon Y ya, no sé Lo malo es que no tengo ataques de, este De staff, digo, de estado Ok, se ha habilitado Sí, 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 359 Bomba Germen Mátalo Manto Espejo, wey El manto Espejo es un gran problema, eh Es que no, tiene sombra Tractact Mordisco También tiene una valla A ver, ajá, manto Espejo Sí, manto Espejo es para especial Entonces, todo bien Mientras haga, este, ataques tipo físico Bueno, de categoría física todo está bien Contador ¿A quién? Ay, wey Yo no quiero que me haga eso, por favor Hazle otro mordisco y mándalo a su casa Este, Pansage Mordisco No, no, gracias No hagas listo a destino Gracias Gracias, gracias No quería perder tres Pokémon en un capítulo 278 y 532 ¿Por qué ganó tanto? Mi Pokémon ha estado buenísimo Mi Pokémon Sí, sí, muy bien No sé hablar Ustedes no habéis ganado Pero han combatido a Espléndido Sus Pokémon también parecen haber disfrutado mucho Te diré algo, jovencito En el mundo hay gente como tú que solo quiere anhelar Bueno, que solo anhelan la fuerza Pero también hay quienes se contentan solo con la compañía de su Pokémon Hay tantas opciones válidas como personas Por ejemplo Tu idea de lo que significa ser campeón y la mía son muy distintas Reflexiona sobre lo que te digo Venga, vámonos El Puente Fallenza está aquí al lado El más fuerte es el campeón No hay más vuelta de hoja Bueno Hasta acá lo vamos a dejar Espero les haya gustado Este, una disculpa por perder los Pokémon Ha sido horrible Pero yo creo que mañana capturamos un Pokémon Espero que sea muy, muy bueno Y se vienen dos rutas y eventos bastante interesantes Además del mejor soundtrack, señores Se viene algo muy, muy épico Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo Y disfruten todo el contenido que hay en este canal Hay cosas muy, muy chidas Y hemos estado bastante activas Así que véanlo Véanlo por favor y disfrútenlo ¡Cámbara! ¡Cámbara!